¿Qué es la Fiesta de la Provincia? Creo que esto va mucho más allá de las bellezas naturales, además de los acontecimientos como este que estamos cerrando hoy en Aluminé, tiene mucho que ver con el recurso humano y con los habitantes de Neuquén. La simpatía, la calidez y yo creo que la hospitalidad de la gente de Neuquén es la que marca que Neuquén es un destino absolutamente distinto. Precisamente acá en Aluminé hablaba con turistas y me marcaban eso, de qué manera le abrió los brazos la comunidad de Aluminé. Así que creo que Neuquén, en esta segunda industria más productiva que tiene la provincia, que es el turismo, está acentuando un trabajo que sin lugar a dudas va dando sus frutos y por supuesto tenemos que seguir desarrollándolos, pero nuestra premisa es que cada visitante que vaya a cualquier destino turístico tenga las ganas de volver.